Hola, soy Maxi Pascual de Paraná. Estamos preparándonos para largar la serie ahora en un rato. Dejame agradecerle a todos los muchachos que me ayudaron para que estemos hoy acá. A Marcos Miloco, a Germán Werner, a Frank que me da una mano todos los días, al Tano que me hizo un motor, a Juli que me trajo a Concordia y a toda la barra. Se levanta la verde, semáforo en rojo y se larga. Se larga la final del TC 8.50 rumbo al final de la recta principal. A plena aceleración se estremece el pavimento en Concordia. Los 8.50 a pleno régimen con el Vialense que muestra el camino con Sendró segundo. Y atrás una jauría de 600 que quieren avanzar con el Bebochín Piso, la que es tercero. Cisneros es cuarto, se escapó adelante, el piloto de Vialense, campeón de la categoría. Veremos quien dobra segundo. Cisneros por afuera le va a quedar la cuerda con Sendró, sí. El de la Clarita está segundo. El Bebochín Piso la que quiere ir por adentro con Sendró. Los autos que estuvieron a punto de rozarse en la pateña y me parece que ya está tercero. Pisa, se bebe, los primeros tramos de la recta opuesta, Licio Contardi. Y adelante, muy adelante, en esta final del 18.50 Alejandro Daniel Cisneros intenta acercarse con la mano. Se juega por el externo. Gran pasadita precisamente de Pisola. Vamos a ver si los puede manejar allí en ese sector. Si los controla el lapaseño Contardi, se escapa en la punta. Ahí está Pisola, Cisneros, Coffey, Sendrós, el Tecla Benítez. Todos en plena recta principal rumbo al final de la misma. Empiezan a transitar los primeros tramos de los tontos. Se ha escapado el ex campeón de la categoría. Aparece la máquina número 5. Azul en su totalidad, Licio Contardi Piso la ya en segundo. Y no va a salir a correr el lapaseño con la máquina número 10. Lo dejó tercero a Cisneros, cuarto Coffey. Lo dejaron quinto a Sendró, sexto a Benítez. Séptimo Fontana, Albizu, Johnson, Colomá, Fusano. Todos doblando la curva, uno se pasó de largo el puntero. Se pasó de largo el Iseo Contardi, quedó cuarto. Adivinen quién manda, el lapaseño de los del Bebochín Pisola. Vamos a ver si no se puede escapar Pisola para que realmente no pierda brillo esta final del 38-50. Qué lástima lo de Contardi cuando venía ganando la carrera bárbara. Tiene un auto tremendo, se juega, intenta ir por más, pero no puede. Ay, 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 por afuera, mirá qué bueno. Lo de Román Fontana que logra otra posición, se ubica detrás del Tecla Benítez. Aceleran todos en plena recta principal, gran final del 38-50. Ahí está Pisola, Cisneros, Cofi, Sendró, Benítez, Fontana, Contardi, Albizu, Johnson, Colomá, Fusano, Miraclio, Mendiburo, Morales, Lucero, Turani de Geneve. Se viene el de la Clarita, se viene el Ales Cisneros. Acorta diferencia en el frenaje. Están rebajando, curva a la derecha, se mueve, Pisola, un poquito de cola. El Ales Cisneros lo hizo más redondito, tercero, Cofi, cuarto, Sendró por arriba del piano. Bueno, troquea el bebochín, Pisola, ingresa la horquilla. Retoman el circuito grande para comenzar a acelerar e encarar ahora el Curbón a la izquierda. Se viene el Ales, se viene el Ales. El de la Clarita tendrá una oportunidad ya de la salida del Curbón para cumplir la segunda vuelta. Mirá qué bueno, como aproximó, ahí están ingresando al sector de la recta opuesta. Prácticamente no hay diferencia, Cisneros por afuera. Intenta igual a la marcha, medio auto. Ahí están ingresando al Curbón, Cofi que hace el acercamiento también en el frenaje. Bloquea un poquitito su neumático, trasero derecho. Los tres autos se aceleran en plena recta principal. Vamos a ver cómo se definen las cosas los muchachos adelante. Atrás viene apretado, maneja Facundo Sontos en el segundo lote. Final de la recta principal en cara en el sector de los tontos. Aparecerán en este sector los punteros más cerca. Se comienzan a apretar porque Cofi también viene rápido. Písola primero, Cisneros segundo. El de cantera escondida se quiere venir para adelante y le mete presión al Begochín Písola. Más atrás el cuarto es Endroz que perdió un poquito el trenco desde adelante. El tecla Benítez, Román Fontana, Colomá, Trompo de Johnson. Ayayay se atravesó feo. Que no ingrese Morales, Trompo, para no ayudárselo por delante. Todos tuvieron que levantar. De casualidad acá no hubo una cara en bola. Alcanzaron todos a levantar. Perdió un montón con Tardi que tuvo que ir por el pasto. Se paralizaron los corazones porque quedó a contramar el Facu Johnson. Tres autos, trece juntos aquí en el sector de la opuesta. Cisneros, 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 Cisneros. Se apura el frenaje por adentro. Endurecerá Cáscara. Los dos en una misma línea. Písola por afuera. Cisneros, Cisneros, el negro que lo puede. Los dos autos en la misma línea. La recta principal ha cedido a Cofi. Y se mete por el interno también los tres prácticamente soldados del T-150. Aparecen a la salida de los tontos los 8-50. Veremos quién aparece adelante porque vienen apretados. Cisneros, 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 Cisneros. Atención a la que está en la de Cisneros. Aparece adelante y viene la bola 4 como a él le encanta llamarlo. En la paseña va como que era suyo. Cofi, Cendros, Benítez, Fontanas. Todo el frenaje de la curva número 3 está en la horquilla. Comienzan a mandar Cisneros en una maniobra bárbara. Al final de la curva del circuito. En la última curva saltó a la punta. Van una nueva vuelta. De vuelta bárbara. La anterior del T-150 aparece en el sector de la recta opuesta. Alejandro Daniel Cisneros marca la punta por el momento. Y nada más que por el momento. Pizola lo busca por todos lados. Cierra la puerta. No está por adentro. Endurece la cáscara. Cofi estira el frenaje. Vamos a ver con el Facu Sonto que lo lleva también a la rastra. Al Tecla Benítez a Román Fontana. Ahí está Fernando Fusalo que también se prende en la lucha. El Santi Colomá aceleran los autos. Pizola metido debajo de la tapa de motor. Plena recta principal. A ver qué pasa en el sector de los tontos. Y nos saca el auto en la succión. Estamos esperando los autos. Aparecen los punteros. Allí está el de la Clarita que comienza a transitar la curva número 12. Se pega bien a la cuerda. No hay lugar para que ese bochín piso la ponga el auto. Atención con Cofi que está tercero y hasta ahora lo viene siguiendo. Quiere meter el auto por adentro. No hay espacio. Cofi que quiere estar segundo. Casi se lo lleva por delante. Ahora paseños comienzan a acelerar. Cambio de mano. Ahora es todo. Curbón a fondo buscando la última curva. El Alecineros que manda. Hay un pequeño venteo en el auto de Oscar Cofi. Ahí están apareciendo los dos autos arriba. A ver qué pasa con Pizola. 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 Pizola es puntero. Y el Cisneros quiere meter. Se le acuerda. No le deja. No ha tirado el frenaje. No puede. Pizola. Pizola es el nuevo puntero de carrera. Tremenda. Final del 3850. Pisan los primeros metros de la recta principal. Los dos hombres de punta pelean. Cofi tercero. Se arrima. Ahora el Tecla Benítez es el nuevo cuarto de carrera. Atención porque puede venir una lucha franca entre los cuatro hombres de punta. Transitando la salida de los tontos con Pizola que recupera las posiciones. Este puntero de liderazgo con Alejandro Daniel Cisneros. Segundo con Cofi tercero que va a cerquita frenarle en la curva dos. El Tecla Benítez que es cuarto. Tendros. Fontana. El Santi Colomá. Hasta acá todos apretaditos. Después hay que esperar un rato hasta que aparezca Miraglio. Alviso deslucido en esta final. Fusaro. Mendiburu. También Pablito Morales. Lopero a Turano de Geneve. Mirá dónde fue a caer el Iseo Contardi. Cerrando el pelotón con Lucero. Y con el Chueco Pereira. Paco Yontel me parece que está abandonado. Sí señor. Ahí aparecen los punteros de esta carrera del T850. Tremenda final en esta tarde de Concordia. Puro sol. Aquí estamos disfrutando del automovilismo provincial. Se mete en el sector del Curbón que va a dejar atrás en la recta opuesta. Ahora pisa los primeros tramos de la recta principal. Siempre pisó la Cisneros. Cofí. Acelera el Tecla Benítez que está cuarto. El Facuyonto que está quinto. Román Fontana que está sexto. Ahí está Centros también metido en el medio. En una lucha tremenda con el Santi Colomá. Miraglio. Alviso Fusaro. Mendiburu Morales. Turano de Geneve. Contardi Pereira y Lucero. Aparecen los punteros a la salida de los tontos. Ganando la curva número 12. Aquí distante adelante. No se puede arrimar el Tecla Benítez. Hace el intento para llegar a los tres de adelante. Pero bien exigido la maniobra. Centros lo trae cortito. Fontana los mira Colomá. Cambio de mano. Comienza en el descenso. En cualquier momento se lo encuentra nada. Maxi Pascual de rezagado. El Bebo Chimpisola con la máquina número 10. Manda segundo Cisneros. Tercero Cofí. Todos a la salida del Curbón. Ahí están transitando el sector del Curbón. Y ahora sí está bajo. Está bajo la succión Cisneros de Pizola. Atención con Cofí. Cisneros tira el auto por el externo. No puede. No hay lugar. Cofía la expectativa. La tercera ubicación. Bloquean un poquitito el frenaje. Me parece que la punta está un poco lenta. Porque Benítez se viene con el Facu Yondon. Con Román Fontana. Con el Santi Colomá. Conformando los siete primeros de carrera. Esta gran final del TZ850. Ay, qué cerca. Qué le pasó al muro. Ahí está máquina número 62 de Miraglio. La blanca en la totalidad. Ahí están transitando la salida de los tontos más cerca. En esta vuelta Cisneros lo trae cortito debajo de la tapa de motor a la paseña. El de la máquina número 10 manda. El de la cuatro persigue y el de la siete mira. Oscar Cito Cofí es tercero. Sin gastar el auto. Atención porque en esta vuelta se lo encuentra la Pascual de rezagado. Las banderas azules deberán comenzar a agitarse. Mirá la ala de Cisneros. Me parece que te van a tener una oportunidad. Va por adentro Cisneros. Me parece que van a aparecer a la par los autos. Ahí están prácticamente los dos en una misma línea. Ingresan en el sector de la opuesta. Cisneros, 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 Cisneros. Mirá Cofí. Mirá Cofí por afuera también se prende en la lucha. Los tres autos juntos van a llegar al sector del frenaje. Prácticamente en una misma línea. Hace por afuera Cisneros. Los dos en una misma línea se van a meter en la recta principal. Ahí se tratan de encolumnar porque no entraban. Definitivamente no entraban los tres juntitos. Carrerón del 3850. A Río Revuelto. Ganancia de pescadores. El Tecla Benítez livó diferencias en la cuarta. A transitar ese sector los punteros. Sigue mandando el lapaseño. Segundo el claritense. Viene complicado el San José Cisneros. Cofí porque por adentro el Tecla Benítez le puso el auto. Con total autoridad. Y ya es tercero. Ahí está el piloto con el ence. Que en una linda maniobra lo dejó. Cuarto a Cofí. Quinto Colomá que se sacó de la lucha Fontana. Miraglio. A Cendros que se cae a pedazos el concordiense en el ritmo. Intenta mantenerlo el viso Fusaro. Deslucido el subcompeón de la categoría. Otra vez va la carga el claritense sobre el lapaseño. Tendrá una nueva oportunidad. Tiene otra nueva oportunidad. Salen un poquitito más soldados. Alejandro ahora un poco más cerca de Begochín Piso. La que sigue siendo el puntero de esta carrera. Vamos a ver qué pasa con el frenaje. Cisneros intenta estirarlo. Lo respeta. Prácticamente frenan en el mismo lugar. No se sacan diferencias. Pero Cisneros sale por el interno. Acelerando un poquitito antes. Quizás es que Begochín Piso. El tecla Benítez intenta remeter un poco. Busca la tercera ubicación. Solidificarla con un cuarto Cofí. Que ve como se le alejan los tres hombres de punta. Transitando la salida de Los Tontos aparece la máquina número 10. Con Cisneros segundo. Nuevo tercero. Ese. El tecla Benítez se cae un poquito en el rendimiento. Cofí es cuarto. Veremos si el Santi Colomá que gira solo en pista. Se le puede venir y plantearle lucha. Al tanco Cisneros por la cuarta ubicación. El Ares Cisneros. Que se comienza a desesperar porque ve como se consume la final. Bloquea largo la entrada de la horquilla. Comienza en el descenso. Todo bajo control hasta el momento. Hasta el piloto de la fase. La máquina número 10 sigue mostrando el camino. Mientras tanto ahí encara en el sector de la recta opuesta. Siempre Begochín Píxola en punta de carrera. 243 milésimas la diferencia en la vuelta anterior. Vamos a ver si en esta puede incrementarla un poquitito Begochín. Pero me parece que se ha quietado un poco las aguas en esta final del 18-50. Empiezan un poco a estabilizarse las diferencias. A preservar un poco el medio mecánico. Porque ingresamos en esta. En las cinco últimas vueltas de carrera. En esta final del TZ-50. Como siempre ganando Begochín Píxola. Aparece en la paseña o veloz adelante. Con el claritense pegado como toda la carrera. Será cuestión de ver si a alguien le queda algo más. Y si alguien tiene algo más. Me parece que este es el momento de comenzar a ponerlo sobre la mesa. Píxola primero. Segundo Cisneros. Tercero Benítez. Hace el esfuerzo Cofí para no perder el tren. Pero ya le hicieron una diferencia importante. Colomás es el quinto. Comienza el descenso en el cambio de mano. La horquillita ya es una historia para el lapaseño. La máquina número 10 que engarra el currón. Con total autoridad buscando una nueva vuelta. Dos vueltas para el final. Y los tres autos prácticamente en una baldosa. Cisneros por afuera. Cisneros por afuera. Medio auto no alcanzó. Estira el frenaje. El tecla también. Va a conectarse. Los tres hombres de punta. Están dirimiendo lo que es la parte final de esta carrera. Ingresamos en las dos últimas vueltas de la misma. A todo o nada. Se viene esta final del TZ-850. Con Pizzola manejando por el momento. No le fue nada fácil mantener la punta de la carrera. Cuando esperábamos que Pizzola se escape adelante y la haga aburrida. Nada de eso ocurrió. La tuvo que pelear y la sigue peleando. Cisneros que se cuida. En el interno porque el tecla de nítel le mostró el auto. A todo esto Pizzola hizo un poquito de diferencia. Veremos si es definitoria. Vuelta y media para el final. El lapaseño va queriendo mojar una nueva victoria. El ex campeón de la categoría le hizo tres autos a Cisneros. Que se complicó me parece en la horquilla. Para que el tecla Benítez no se le cuele por adentro. Última vuelta. En cualquier momento viene el cartel. Esto está entretenido. Sí señor. Vibrante final del TZ-850. Ahí están prácticamente sin diferencia. Primero, segundo y tercero. Va por afuera Cisneros. Trata de cerrar la puerta. Sabe que Benítez tiene algo más para dar. Ahí están ingresando a la recta principal. Aparece el lapidario cartel de una vuelta de carrera. Parecería ser que está todo en manos de Pizzola. Pero faltan algunos metros para terminar esta gran final del TZ-850. Último 2.000 metros de carrera. Los punteros que están a la salida de los tontos. El Bebochín Pizzola la quiere definir. Todavía no aparece. Ahora sí en la pasea y adelante. Con Cisneros que hace el último intento. Por afuera va el tecla Benítez. Se consume la final. Media vuelta para que alguno de los tres cante victoria. Por adentro, por adentro Benítez. No. Cerró la puerta al Álex Cisneros. Pero le llegaron cerquita. Ante la pase. Todo se define en la última curva. Nada está definido. El Bebochín Pizzola quiere una nueva victoria. El Álex Cisneros quiere volver a triunfo. Tanto a la salida del Curbón. Sí, señor. Ahí están transitando por última vez este sector del Curbón. Pizzola, Pizzola, Pizzola en la punta. Alejandro Daniel Cisneros en la segunda. Intenta la heroica. Quiere ir por afuera. Sabe que no le alcanza. Benítez que hace los propios también. Van a llegar juntitos, juntitos todos. Ahí se aprietan un poco. Va a ganar. Ganó. Bebochín Pizzola. Alejandro Daniel Cisneros fue el segundo. Esteban Tecla Benítez el tercero. Caraldo Coppia el cuarto. El quinto Santi Colomá. El sexto Miraglio. El séptimo Román Fontana. El octavo Ramiro Albizu. El noveno Luciano Centroce. El décimo Fernando Cusaro. Hubo que transpirar, hubo que trabajar y mucho. Estas son de esas carreras, de esas finales que se ganan, que se recuerdan por mucho tiempo. Sí, la verdad que la carrera esta sí, me hace recordar con el mono de Marlene, que esa carrera acá que gané y que lamentablemente, bueno, no pudimos pasar la técnica esa carrera. Pero bueno, no fue tan igual porque no hubo mucho sobrepaso de primero a segundo. Pero bueno, muy contento. Una carrera muy peleada donde cualquiera se descuidaba. Era para cualquiera, para el primero o segundo o más atrás del pelotón que venía. Felicitaciones, a disfrutar una nueva victoria y a pensar en la próxima Concepción del Uruguay. Dos de dos hasta el momento. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, como siempre, dejame agradecerle a mi familia, a mi viejo, que hacen un esfuerzo muy grande para que yo esté arriba de la fórmula del 850. A toda la gente que me acompaña de La Paz, al mecánico Carlito Casoli, que la verdad que me entregó un auto en Paraná y en Concordia. Un auto muy contundente, muy regular. Y bueno, como siempre, a todos los sponsors que también me dan una mano. Alejandro Cisneros, felicitaciones. Bueno, peinate. Gran final hicieron, gran final. Faltó poquito, lo intentaste. Ah, sí. La verdad que vinimos clasificando toda la carrera. Sabíamos que la carrera tenía que ser así, sí, para salir el Balbochín. Tiene un plus, un plus un poquito más que nosotros. Pero bueno, fuimos hasta donde pudimos. Tratamos de no cometer ningún error. La última seis o siete vueltas, el auto se ha puesto muy indócil, así que traté de seguirlo y ver si por ahí me quedaba alguna maniobra sobre el final. En la última vuelta, mi idea era salir a la plana muy cerca. Sabía que mi auto andaba un poquito mejor en la plana que el de él y bajaba un poquito mejor en el opuesto. Pero bueno, vino Esteban, vino Tecla y no me dejó hacer un radio ideal en el opuesto. Así que bueno, nada. Traté de hacer lo que pude, pero no, imposible con el Balbochín. Agradecerle a Omar, que es un motor que va muy bien. Y a Elian, un chasis, la verdad, impecable. Impecable porque veníamos casi de la vuelta 3 a la vuelta 16. Venimos girando abajo de un segundo, de 1.5. Así que la verdad que estoy muy contento. Y nada, como voy a agradecerle al abuelo, que hoy sería su cumpleaños. Dedicárselo a él, que seguro está estrenando conmigo en el auto. Felicitaciones, porque hiciste una gran final y un gran escalón del podio, el tercero para vos. La verdad que sí, muy contento por el tercer puesto. Ahora a seguir trabajando y ver si podemos mantenernos a esta altura. Pudiste llegar a la punta, pero bueno, sobre el final, capaz un poquito con el auto gastado no se pudo intentar. Sí, la verdad que no costaba mucho llegar los de adelante. Pero el auto siempre tuvo un buen ritmo. La verdad que es un auto muy bueno. Bueno, felicitaciones y a Seguel por este camino que en cualquier momento viene la victoria. Muchas gracias, déjame agradecer a ustedes por la nota. Bueno, a toda mi familia, a los sponsors, CG Distribuciones, Emilio Cunpintura, Hielo Polarito, a todo lo que nos da una mano.